Es algo que nos convoca con mucha alegría porque llegó el interés provincial, o sea que a partir de ese momento pudimos comenzar a hacer toda la convocatoria para este nuevo encuentro de la Feria Zonal, acá en la Ciudad General Roca nuevamente y en la Escuela 32, que va a ser el 14 y 15 de agosto. Estamos con todas las instancias previas, tenemos hasta el 9 de agosto para la presentación de todo lo que es proyectos, pre-proyectos, muestras, a un mail, el mail de Graciela M. Maldonado, o acá para entregarlo acá en la misma escuela. Participan todas las escuelas desde Villa Regina hasta Villa Manzano, todo lo que es escuela primaria, pública o privada, en todos los niveles, inicial, primario, medio y en superior no universitario. Las escuelas que estén interesadas o nos llaman por teléfono a la escuela o nos envían un mail en el cual le mandamos todo lo que es la configuración, todo lo que corresponde, desde planilla de inscripción, todos los requisitos. Y bueno, ya hasta el 9 de agosto esperamos todo lo que es esa presentación. Y luego los esperamos para la feria que seguramente va a haber una gran convocatoria de estudiantes. Luego de realizarse la instancia zonal, ¿cuáles son los pasos siguientes? Viene la instancia provincial, que aparentemente lo que se viene hablando va a ser en la ciudad de San Carlos de Bariloche, y luego pasarían a la instancia nacional.